varios de ustedes me han estado pidiendo que haga una nueva video reacción y yo en lo particular elegí este video porque quiero que vean cómo se acerca un hombre seguro de sí mismo a una mujer varios de ustedes me han comentado que las chicas que salen con papá wear son mujeres que conoce o amigas o modelos no lo sé no conozco a papá wear lo que sí sé es cómo se acerca un hombre seguro de sí mismo de manera correcta con una mujer y este hombre lo hace de manera magistral les voy a ir explicando qué es lo que está haciendo por qué funciona y qué es lo que haría un nice guy en lugar de eso y que no funciona vamos hola qué tal hola hola bien y tú también aquí la primer parte vean cómo saluda de manera relajada hola qué tal hello tranquilo y una parte que es micro seducción que quiero que vean es como la saluda le da un abrazo la saluda de abrazo pero de una manera cero necesitada una de las cosas menos atractiva para una mujer es un hombre necesitado afectivamente este tipo de hombres que quieren dar un abrazo de 10 segundos súper apretado inicial cuando todavía no conocen a la mujer se están poniendo en una muy mala posición vean lo que hace papá wear como la salud de manera relajada pero después algo muy interesante es como la abraza con mucha tranquilidad y de manera natural se separa del abrazo se da la vuelta y se acerca a la banca muy bien manejado otra cosa que hace muy bien papá wear es auto descualificarse aquí le dice tanto calor ya me tengo que ir a comprar un champurrado y ella se empieza a reír porque es muy atractivo este tipo de comentarios porque se necesitan tener las pelotas bien puestas para poder tener una personalidad que pueda poner en riesgo la interacción contraintuitivamente jamás vas a poner en riesgo en una interacción donde eres un hombre genuino buena onda y relajado pero el hecho de decir hace calor o tuve que caminar bastante o no traigo mucha lana te va a poner una posición mucho mejor a tratar de impresionar a una mujer porque que alejandro porque el 95% de los hombres son nice guys y el 95% de los hombres usan las mismas estrategias tratar de impresionarle que te compro que necesitas yo paso por ti yo te llevo véanlo en instagram métanse a una página de facebook donde hay una mujer guapa o una página de instagram y que suba una fotografía y vean los comentarios concurso de haber quien se arrastra o se regala más o la diosa hermosa y el de abajo no cuál diosa hermosa es la super diosa del olimpo tres corazoncitos y va el de abajo no para mí eres un ángel caído del cielo cinco corazoncitos y dos fueguitos y es un concurso de simpeo brutal en las citas les ocurre lo mismo se topan con hombres poco genuinos poco divertidos que no generan emociones y las citas se vuelven predecibles y aburridas este pues mira la neta quiero cruzarme la frontera y no te creas no pues por cultura general a veces voy a eeuu y todo y si se más o menos me falta como mejorar un poco también se hablarlo más o menos es muy agradable este cabrón me parece un hombre que lo hace supremamente bien es muy bueno para tener puntadas obviamente sabe conducirse con mujeres no sé con cuántas hayas haya salido pero ha salido con muchas mujeres y se mantiene en una posición sumamente relajada cuando ella le pregunta oye por qué quieres las clases de inglés muy buena puntada me quiero cruzar la frontera le pudo haber agregado ya tengo al poller o cualquier cosa pero el hecho de autodescualificarse de estar relajado de estar tranquilo lo pone una posición de la mujer se relaja baja las defensas sabe que está con un hombre inteligente socialmente que hubiera hecho un nice guy en ese lugar no fíjate que yo quiero aprender inglés porque me he dado cuenta que en estas épocas es importante que aprendamos idiomas y el inglés es uno de los idiomas más importantes del mundo posiblemente cuando lo domine estudiaré francés italiano hueva pésimo comentario porque te estás vendiendo no te está preguntando tanto no te está le estás diciendo valgo poco y necesito poner un gap de compensación entre mi poco valor percibido y el valor que percibo de ti si tú le dices es que me voy a vender unos taquitos de pastor a michigan y ya tengo al pollero que me va a cruzar es mucho más relajado mucho más divertido la mujer te va a percibir como un hombre de mucho más alto valor con mayor inteligencia social y créeme ponlo en práctica su comentario de your face is beautiful me parece muy bueno muy acertado la chica empieza a tener indicadores de interés empieza a tocar el cabello y después conecta un poco es un hombre con inteligencia social no fíjate te cuento un amigo mío me recomendó contigo me dijo que eras muy buena bla 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 bastante bien manejado muy guapa y yo dije pues así si motiva no así si motiva y tu perfil y dije pocos y maestra de inglés modelo que pedo aquí de todo un poco más o menos te hice un recuento desde desde cero pero como más avanzado lo hiciste estás bien preparada en el verbo to be en todos los tiempos fíjense esto también lo usa muy bien pa power muy bien es un hombre que sabe utilizar cumplidos en el momento correcto cuando ella le dice mira aquí traigo el libro y el cuaderno de estudio y hoy vamos a estar viendo lo del verbo to be bla 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 hace un comentario muy acertado a muy bien viene súper bien preparada es un comentario que va al caso no está aventando algo de la nada no está tratando de impresionarla no se está poniendo de tapete pero le está diciendo veo en ti algo que te hace especial ante mis ojos y eso es súper atractivo es una manera inteligente de conectar ese verbo to be hay cosas que odio es mi exnovia el verbo to be es fácil nada más tienes que poner mucha atención y tú vas a hacer examen ah súper bien aquí otro comentario bastante inteligente ese verbo to be ese verbo to be hay dos cosas que odio uno es a mi exnovia y el otro el verbo to be es un comentario bastante agradable una persona que puede burlarse de sus fracasos o no es burlarse es tomarlo con humor con sentido del humor de alguna manera de manera relajada se vuelve sumamente atractivo porque porque subcomunica masculinidad seguridad en ti mismo inteligencia social hay muchos rasgos que se van subcomunicando también quiero que vean el lenguaje corporal que tiene es muy alfa muy relajado está en una posición donde no está apuntando sus pies hacia ella ella sí está apuntando los pies hacia papá huer lo cual indica que tiene cierto nivel de interés lo está manejando sumamente bien aquí otra buena puntada de papá huer es una manera correcta de sexualizar cuando esta mujer le dice bueno el examen te lo voy a hacer oral inteligencia social bueno pues mucho mejor que haría un nice guy un nice guy no se va a atrever a hacer eso un nice guy cuando ve este tipo de interacciones va a decir pero por qué le hace caso si es medio patán es medio alburero yo todo le digo que si soy políticamente correcto me comporto como si fuera perfecto la mujer lo detecta la mujer quiere un hombre genuino seguro de sí mismo un hombre yo siempre se los he dicho tienes que ser llevadito de manera juguetona aquí papá huer les está dando una clase de cómo ser llevadito de manera juguetona con inteligencia social a ella le da muchísima risa el comentario que está bastante bueno pero de alguna manera está sexualizando con mucha inteligencia y está sexualizando de manera juguetona o sea está bromeando o sea está bromeando de un tema sexual y eso se le llama flirting a nadie para que puedas expresar yo te voy a hacer el examen tienes que hablar pero en qué lugar no entendí pues no sé ya sea que yo vaya a tu casa que vayas a la mía vamos ya no para ahora no es el examen verdad hasta el examen ah perdón no si no no estoy bromeando en serio si quiero aprender vea nuevamente cuando ella le empieza a decir toda seria no mira el examen tiene que ser en un lugar donde te sientas relajado en un lugar donde no hay otras personas bueno pues es que no entiendo dónde en tu casa o en mi casa no pues vámonos no de una vez pero sigue siendo con una energía juguetona está bromeando y es lo que quiero que entiendan tienes que ser juguetón y esa energía a la hora de interactuar no te lo va a dar nada más que la práctica por qué es que así se ve gracioso dejando el inglés un poco porque es nuestra primera cita me gusta conocer primero a mis alumnos que platícame de ti soy prieto como puedes ver no te creo no es venoso no hablo porque no no creo porque me has estado desde que llegué les he comentado que todo lo que te pregunte una mujer en una primera cita es una prueba de congruencia o un cebo cualificador aquí pa power lo hace de manera maravillosa ella le pregunta bueno haciendo un lado lo de las clases siempre me gusta conocer un poco más de los de mis alumnos cuéntame un poco de ti y él le responde bueno como puedes ver estoy prieto es buenísimo el comentario porque de alguna manera se está auto descualificando está demostrando que tiene muy alto valor cualquier cosa puedes usar como puedes ver tengo los brazos de gasparín como puedes ver estoy más blanco que gasparín como puedes ver me está saliendo panza de chelero como puedes ver hago poco ejercicio o sea una auto descualificación siempre va a ser mucho mejor que tratar de presumir e impresionar ante la mujer en este sentido ella lo empieza a percibir muy alfa muy inteligente socialmente muy alfa es un hombre muy seguro de sí mismo estable emocionalmente con inteligencia social hasta que no me la risa pues es que hay gente que te da la confianza ¿no? ¿no sentiste ese click cuando llegaste? sí claro yo lo sentí así de repente me tocan alumnos bien fastidios ¿ah sí? sí y guapos no no hace poquito me tocó un viejito mmm era mi tío ¿en serio? ¿qué te dijo mi tío? no pues me quería agarrar la pierna en el coche tampoco no pues esa clase ya se puso rara es muy bueno este cuate o sea muy bueno fíjense aquí es un ejemplo extraordinario para decirles que es lo que hubiera hecho un nice guy ella le dice no es que me han tocado todo tipo de alumnos fíjate el otro día me tocó un viejito y este güey le contesta ah era mi tío buenísimo el comentario ¿qué hubiera hecho un nice guy? sí ese tipo de hombres rabo verdes que solamente quieren salir con las mujeres y aprovecharse de ellas yo no soy así yo no soy de esos qué gusto me hubieras dado estar ahí para defenderte 25 puntos en reversa te estás hundiendo no presuman no se cualifiquen no se vendan no demuestren que necesitan impresionarlas porque te estás poniendo en una posición donde le estás subcomunicando me siento mucho menos que tú y por lo tanto tengo que compensar esa brecha de valor si tú cuando te dicen no y entonces me tocó un viejito le dices era mi tío o cualquier cosa que se te venga a la mente de manera juguetona y divertida vas a ir ganando puntos ella está súper contenta súper relajada disfrutando de la interacción ¿no? y te dijo a ver vamos a el verbo tubi ¿sí no? no mure viejito te voy a decir algo estoy un poco nervioso porque no me había tocado una maestra guapa mis maestros de la secundaria eran muy diferentes aquí o sea tanto físicamente y todo pues nada que ver yo así le dije a mi mamá yo para que voy a la escuela sin motivo estás muy guapa con todo respeto gracias ¿cuántos años tienes? 24 ¿tú? no, podría ser tu mamá ¿en serio? o sea lo pensé por un momento eres mi sugar mommy ¿no? mi sugar mommy tengo 33 aquí él le vuelve a decir que está muy guapa que le parece una mujer muy inteligente de manera muy relajada hace un storytelling medio bromeando ella se siente muy cómoda y empieza a dar indicadores de interés fuertes ¿cuántos años tienes? primer indicador de interés verbal de ella hacia él en serio no manches te ves de 25 gracias ¿ya ves? pero no importa te voy a dar más barata las clases super tú dame lo que quieras te pusiste nerviosa te estoy poniendo nerviosa te estoy poniendo nerviosa mi maestra de inglés vamos a hacer algún trato para que veas que sí estoy motivado a estudiar porque si estudio bien pues te voy a seguir viendo ella está súper a gusto está haciendo flirting está coqueteando se agarra el cabello está volteando a ver a papá muchos indicadores de interés por parte de ella y papá relajado tranquilo diciéndole bromeando de alguna manera tienen que entender que el flirting es hacerle ver a la otra persona que te interesa de manera juguetona y en modo no serio ella no sabe ahorita si papá está jugando o se lo está diciendo en serio no sabe están haciendo flirting los dos si papá le dijera oye te quiero decir algo sabes eres la maestra más guapa que he conocido en mi vida y creo que deberíamos de salir en un tono serio ella diría este güey es un creepy y me da se iría en ese momento de ahí pero él está jugando es lo que quiero que entiendan la seducción es un juego y lo vas a jugar de mejor manera entre más relajado estés hay algo que se llama ley de la transferencia emocional y entre más relajado te encuentres más se va a relajar ella gustaría que nos estiéramos viendo qué te parece si me haces el examen si lo paso con más o menos buena calificación ya dejando las clases de lado vamos a comer o algo pues sí estaría bien o tienes novio o esposo por ahora no no, no tienes novio no pero bueno normalmente no suelo salir con mis alumnos pero te voy a decir algo aquí él le dice bueno vamos a dejarle el juego de lado o vamos a ver si hago el examen y salgo bien podríamos salir no tienes novio no, no tengo novio no estás casada no estás casada y ahí vuelve a bromear vuelve a meterse en modo no lógico y hace su pues su gesto de que estuvo de que está increíble que no tenga novio y ella se vuelve a atacar de la risa porque no sabe si él está haciéndolo de manera seria o no seria me caes bien me caes bien soy tu alumno estrella ya no te ha tocado como que todos tenemos como alguna fantasía no sé como que segundo indicador me caes bien me caes bien mi instructor de gimnasio el wey de los elotes no sé sabes a mí es así como una maestra y luego las chicas mayores de edad que yo me gustan más que ya no se andan con tantos rodeos que ya no están como que es que sí pero no es que no no me gusta ya has estado con una mujer más grande que tú sí aquí ella le pregunta ya has estado con una mujer más grande que tú y él le responde de manera súper relajada sí y eso sub comunica muchísimo valor que hubiera hecho un nice guy no como crees este nunca había hecho esto para mí eres súper especial no hagan eso no se justifiquen un hombre alfa jamás se justifica sí de hecho sí de hecho yo tenía sugar momito ay no no te creas no hace ese ya es mi sueño hace cuenta ah ok tú con que me ibas a los hot dogs y te los acepto ok bueno yo cocino así que te puedo uff fíjense aquí otra cosa que hace de manera maravillosa y ella cae papá güera avienta un cebo cualificador le dice bueno yo he tenido sugar mommy no y ella le dice yo soy pobre y él le avienta un cebo cualificado le dice bueno pues con que me puedas invitar unos hot dogs yo te los acepto y ella se cualifica bueno pero sé cocinar bastante bien qué está ocurriendo ahora la que se está vendiendo y el que queda en la posición de poder es papá güerr yo no sé si esta interacción sea real o no pero es un ejemplo perfecto para que pongan en práctica todos los conceptos de seducción a ver es que tú haces todo o sea que cosa no sabes hacer tú yo te garantizo a ti yo te garantizo que la vas a pasar muy bien en 6 meses si tú le pones ganas bajo los exámenes que yo te hago vamos vamos 6 meses todo yo creo que si aprendes vamos a darle con todo eh 6 meses 60-80% muy bien muy bien bueno ok le voy a enseñar primero ok no me sabéis por la por lo principal que esta interacción tiene muchísimo que les puedo aportar véanlo varias veces vean lo que hace un hombre seguro contra lo que haría un nice guy y si empiezan a practicar porque no va a haber de otra ustedes pueden ver el video 5 veces o 10 veces o 20 veces lo que los va a volver unos expertos en habilidades sociales es la práctica por cierto Raulito Show y su servidor estamos dando un taller de masculinidad y seducción que creo desde mi punto de vista que está aportando toneladas de valor a los hombres por el tipo de feedback y retroalimentación que hemos recibido de hombres que han tomado talleres con Álvaro Reyes con Mario Luna que cuestan una fortuna y por el costo que tienen estos talleres dicen que están recibiendo toneladas de valor superior a lo que recibían porque es un taller que nos distingue punto número uno buscamos construir valor sólido y transformar su sistema de creencias profundos es el único taller que conozco de masculinidad y seducción donde les enseñamos a meditar por ejemplo punto número dos es un taller donde Raulito Show y su servidor vamos a estar dentro de un grupo de WhatsApp cerrado donde están todos los integrantes para irles dando seguimiento tres sesionamos dos horas por semana durante cuatro semanas y vamos a abordar todos los temas que a veces se pasan de lado lenguaje corporal tono de voz juego de texto principales errores de una primera cita gestión correcta de redes sociales cómo abrir por texto cómo se direcciona una interacción cuáles son los principales errores en una conversación con texto por texto cómo se escala qué es la escalada logística bueno el temario es bastante amplio aquí abajo vamos a dejar el link y la información los que quieran pedir información más puntual nos pueden contactar a Raulito Show o a mí a través de nuestras cuentas de Instagram que están aquí abajo arroba Raulito Show o arroba Alejandro Peterson 9810 el taller lo damos cada cinco semanas el taller dura cuatro semanas y tenemos una de descanso el próximo taller empieza este viernes 22 a las 7 de la noche y tiene el 50% de descuento no lo pienses más quieres volverte un crack de la seducción inscríbete ya